Por lo que más tú quieras, nunca, nunca compres una casa con interés variable. Eso es el desastre. Eso fue lo que provocó la crisis del 2008, 2007, 2006, que los Estados Unidos estaban comprando casas con los intereses variables. Y si usted no sabe qué cosa es un interés fijo versus un interés variable, quédese porque eso es lo que vamos a estar hablando. Y vamos a estar diciendo cómo el 60 por ciento de las hipotecas en Canadá están compradas con interés variable, la cual va a terminar su contrato en el 2026, cosa que si el interés del mercado no ha bajado, va a ser la nueva 2007, 2008 para Canadá, donde más de la mitad de las hipotecas en Canadá van a pasar a forcloshe porque las personas no van a poder pagar un pago más alto de lo que hay en estos momentos. Como diría el señor Napoleón Bolaparte, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es por eso que quiero felicitarlos por estar viendo este video, porque aquella persona que no sabe distinguir entre un interés fijo y un interés variable a la hora de comprar una casa, está frito y condenado a morir. Por eso le voy a pedir a cambio de esta información un like, que se suscriba si no lo ha hecho aún, para que le sigan llegando más videos como este. Y si ustedes son de los que les gusta quedarse hasta el final, pues ahí es donde usted y yo podemos conversar, porque yo voy a estar leyendo todos los comentarios que usted me deja en esta sección aquí debajo. Un interés fijo es cuando usted compra una casa y el pago del principal más el interés va a ser igual por el tiempo que usted ajuste de ese préstamo. La mayoría de los préstamos de casa se hacen por 30 años porque el pago mensual te sale un poco más barato. Usted también pudiera pedir un préstamo de 15, 20, 25 años, pero el más común sería de 30 años. Una cosa que a lo mejor usted no sabe es que mientras menos años usted tenga un préstamo, el pago mensual va a ser más alto, pero el interés que usted va a pagar siempre es menor. Sin embargo, si usted compra una casa con un préstamo de 30 años, el interés es más alto, por lo cual su pago mensual es más alto. ¿Qué cosa es un interés variable? Es que usted y yo vamos a acordar de que yo le voy a prestar 300 mil dólares a un 5% de interés, pero cuando pasen 3 años, usted está obligado a refinanciar para poder mantener el pago o bajarlo si es que el interés en ese momento bajó, pero si el interés subió, usted está obligado a aceptar el pago con el interés que yo le voy a volver a poner. Por supuesto, debe ser mayor para yo como banco poder recuperar un poco lo que perdió. Eso exactamente fue lo que pasó en el 2007-2008, cuando las personas le subieron el interés y si tenías un pago de 1.500, ahora iba a ser 2.000 o 2.500. Es decir, te pueden aumentar de 500 a 1.000 dólares y usted no puede hacer nada, porque eso es lo que usted está afirmando cuando compras una casa con un interés variable. Así que sin más, vamos a la noticia de hoy porque está bien interesante. Dice, alrededor del 60% de las hipotecas pendientes se enfrentarán a un shock de pagos en los próximos 3 años. Esto es un artículo del 30 de octubre del 2023. Dado que el 60% de todas las hipotecas vencen en los próximos 3 años, los propietarios de viviendas se enfrentarán a un shock de pagos que podría ser significativo y un riesgo de cola para los bancos canadienses según este nuevo informe. ¿Qué cosa es un riesgo de cola? Cuando un banco cae, el otro posiblemente caiga y todas las personas que dependan de esos bancos también van a caer. Eso es un efecto dominó que puede pasar entre países o que, por ejemplo, cuando se cae la economía de Estados Unidos, se caen la mayoría de las economías del mundo. Y bueno, Canadá es uno de los países donde Estados Unidos tiene muchos acuerdos y esto sí pudiera repercutir en Estados Unidos también. Dice este reportaje, según el análisis de RBC, más de 186 mil millones de dólares en hipotecas se renovarán en el 2024 con las tasas de intereses actuales. El shock de pago promedio ponderado para quienes renuevan el próximo año sería del 32%. En el 2025, RBC dice que hay aproximadamente 315 mil millones de dólares en hipotecas programadas para renovación, muchas de las cuales son hipotecas de tasas variables. Se espera que el impacto de pago promedio ponderado que renuevan en 2025 sea el 33%, pero con una distribución más amplia de resultados. ¿Qué pasa con el interés variable? Cuando tú empiezas ellos te dan un interés bajo, pero cada año te van subiendo poquito a poquito, donde cuando se vence esos tres años de periodo, si usted no pudo refinanciar, usted tiene que pagar lo que ellos te pongan. Lo ideal fuese que si de aquí a tres años los intereses bajaron, usted puede refinanciar y nada, se mantiene usted con los pagos bajos como usted lo tenía, porque cuando usted refinancea, usted vuelve a comprar su propiedad a lo que usted tiene de deuda en esos momentos y al interés que esté en el momento que va a refinanciar. By the way, si usted no ha utilizado la tabla de refinanciamiento, ya casi está terminada, se la dejo aquí abajo en la descripción para cuando usted entienda que es momento para refinanciar, la puede utilizar, pero por ahora ni lo intente porque los intereses tan altos como está, lo último que usted quiere hacer ahora mismo es refinanciar. Vamos a seguir leyendo. Los deudores hipotecarios de tasas variables sufrirán un impacto significativo en los pagos de tal vez hasta un 84% para el 2026. Si la tasa de interés no disminuye, las tasas de intereses tendrán que disminuir significativamente para salvar este corte. O sea, mi gente, va a ser un desastre total el 60% de las hipotecas de Canadá. Eso es de loco. ¿Cómo usted, si sabe hace 12 años la razón fundamental porque Estados Unidos entrara en la recesión y en la burbuja hipotecaria más grande de la historia de los Estados Unidos en los últimos 100 años? ¿Cómo Canadá, que está ahí del patio vecino, va a caer en eso? Me gustaría que usted me dijera si usted sabía esto de los intereses variables y los intereses fijos y qué usted cree de qué va a pasar cuando Canadá empieza esa bola de foreclosure. Pero bueno, todavía hay que esperar a ver qué va a pasar de aquí al 2026. ¿Afectará o no afectará eso aquí a los Estados Unidos? Póngamelo ahí en los comentarios. Y hablando de comentarios, ya llegó ese momento donde me toca leer los comentarios que usted me ha dejado hoy. Y si no me ha dejado like todavía, todavía está a tiempo. Así que le dejo un chance ahí para que me dé un like. Aquí tengo un comentario de Orlando Burges. Dice que bueno el tema de hoy. Hablando sobre la multa que le pusieron de 3 millones de dólares a Credit Karma. Así que si usted no sabe qué cosa es Credit Karma o si usted utiliza Credit Karma, debería ver ese video. Luis Sol dice muy interesante información referente al mismo video. Ricardo Schack dice excelente explicación. Gracias por todas las informaciones que das. Y esto es de cuánto califico para comprar una casa en los Estados Unidos si tengo un buen down payment. Gracias Ricardo. Carlos Manuel dice gracias por toda la información. Sai Lee, gracias por mantenernos informados. Pues gracias. También tengo a Emilita que me dice Juan Carlos, muy buena información. Muchas gracias. Gracias a ustedes por todos esos lindos comentarios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas. Y si usted está pensando en comprar o vender una casa aquí en los Estados Unidos, llámeme porque le puedo referenciar a un realtor en el estado donde usted esté. Nos vemos en un próximo video. Chao.